¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, con frío, bajo nieve, pero como siempre decimos, llueva, truene, venté o caiga nieve, aquí estaremos siempre para presentarles a ustedes Punto de Vista, que llega a ustedes gracias a MNN y que cuenta con la magistral, dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor Carlos Cabrera, como siempre aquí, para con ustedes tratar de pasar esta hora de manera informativa, de manera que podamos compartir nuestras inquietudes, nuestros problemas, que hablemos de las cosas que pasan en nuestros alrededores y que tienen que ver con cada uno de los grupos que componen esta gran ciudad de Nueva York. Así que solo me resta recordarle a ustedes que cada semana estamos a través de Time One Cable, canal 34, RCN, canal 82, en Verizon Files, canal 33, y a través del internet los jueves, como ahora mismo, pueden sintonizarnos desde cualquier parte del mundo en mnn.org y sencillamente participar, al igual que ustedes, pueden llamar de cualquier parte de los cinco continentes de este planeta y pueden participar de nuestra programación a través del internet, los domingos, por otra parte, los domingos a las 8 de la mañana, estamos en Time One Cable, canal 67, en RCN, canal 85, y en Verizon Files, canal 36. En el internet, los domingos a las 8 de la mañana, entonces estamos en mnn.org, haciendo clic en el canal número 4, los jueves en el 1, los domingos en el 4. En Facebook, punto de vista NYC, en Twitter, arroba punto de vista NYC, y en YouTube, ustedes pueden buscarnos, sencillamente como punto de vista con Carlos Cabrera. Así que mis amigos, me alegra gran manera estar con ustedes una vez más aquí en nuestro programa, esperamos que la pasemos bien, tengan sus teléfonos listos, si quieren hablarnos de cualquier cosa que les sea importante para ustedes, aquí estamos a la disposición. Este es un programa comunitario, este es un programa para que hablemos de las cosas, este es un programa para que despertemos, este es un programa para que nos empoderemos, y hablando de empoderamiento, quiero felicitar a todas las mujeres del mundo, porque este próximo domingo, día 8 de marzo, es declarado y ha sido declarado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, por todos los países del mundo, ha sido declarado como el Día Internacional de la Mujer, haciendo honor a un nutrido grupo de mujeres, que un 8 de marzo, en el año 1857, se levantó para protestar, para reclamar salarios justos, salarios más altos. Y hoy por hoy, la lucha de la mujer sigue siendo, en diferentes etapas, en diferentes lugares, en diferentes aspectos, una lucha todavía tenaz, porque hay una desigualdad grandísima entre la mujer y el hombre a nivel mundial. Hay mucha gente que no ha despertado a estos tiempos, respecto a la mujer, y creo que yo, abanderado del feminismo, quizás como decía el profesor Juan Bosch, nadie escapa al ambiente. Yo me crié en un hogar con mi madre, soltera, con tres hermanas, y solamente éramos tres, cuatro, un varón, tres hermanas, en nuestro hogar, aunque tengo más hermanos, de parte de padre. Sin embargo, en nuestra casa, lo que me rodearon fueron mujeres, y quizás soy un abanderado por eso, de defender y reclamar los derechos de las mujeres. Sin embargo, creo que debiéramos, todos, como planeta, de igual manera, romper esas barreras. Y por qué no hacerlo ahora, no solamente el 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer, sino que también el mes de marzo es dedicado a la mujer, es el mes de la mujer. Así que yo le voy a poner un video, veamos un poco acerca de esto, y vamos a hablar hoy, a través del programa, en diferentes aspectos de lo que es eso, lo que es la mujer, lo que hay que hacer todavía en las diferencias que hay entre mujeres y hombres. Veamos. El 8 de marzo se celebra en República Dominicana y alrededor del mundo el Día Internacional de la Mujer. Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La idea de esta celebración surge al final del siglo XIX, en plena revolución industrial, y durante el auge del movimiento perero. La celebración recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia, y reflejada por Aristófanes en su obra Lysístrata, que cuenta cómo Lysístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, y que se vio reflejada en la Revolución Francesa. Las mujeres parisinas, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufrayo femenino, pero no fue sino hasta los primeros años del siglo XX, cuando se comenzó a proclamar desde diferentes organizaciones internacionales de izquierda, la celebración de una jornada de lucha. Mis amigos, como hemos visto en ese pequeño video de entrada, sencillamente, las Naciones Unidas decidieron reconocer el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y no era para menos, porque hace años, miren que a principios de este siglo, a principios del siglo pasado, del siglo XX, es que puede la mujer ejercer el derecho al voto. Es decir, que ni para eso eran tomadas en consideración. El febrero 28 del año 1909, cuando los Estados Unidos adoptan ya este día, donde se observó por primera vez el Día de la Mujer en Estados Unidos. Estamos hablando que fue el 1909, 28 de febrero, en vista de que estaban celebrando, este día se estaban celebrando que el año anterior a este, las mujeres en Nueva York habían hecho una gran protesta, producto de las condiciones de trabajo en la industria textil. Todos sabemos que la industria textil, lo amplia que era aquí en la ciudad de Nueva York, lamentablemente, todos esos trabajos se han ido, se han ido a China, se han ido a muchos países, donde nos explotan, donde nos engañan, donde nos acaban exportando los trabajos nuestros, los roban aquí para explotar allá. Y sin embargo, producto de esto, Estados Unidos adoptó también la celebración de este día. Mahama Gandhi, Mahama Gandhi en una de sus, de esas cuotas, de esos trozos de palabras que nos dejó, decía que la mujer es un ser humano igual que el hombre, dotada con la misma capacidad que el hombre. Si por fuerza se entiende poder moral, decía Gandhi, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres, dijo Mahama Gandhi. Mis amigos, definitivamente yo creo que más que empoderamiento, tenemos que despertar. Más que las mujeres se empoderen, que las mujeres se preparen, que las mujeres avancen en lo que tiene que ver con la profesionalización, con los estudios, con organizarse. Más que eso es el mundo también que tiene que abrirse a esta concepción, no solamente de respetar los derechos de las mujeres, sino también reconocer por qué rayos tenemos que ser diferentes, hombres y mujeres. ¿Por qué? Si somos seres humanos creados por Dios. ¿Por qué una mujer que se preparó en la profesión que sea, igual que un hombre que obtuvo el mismo título, ¿por qué tiene el hombre que ganar más dinero? Y por más perorata que oímos, esa es la realidad. Esa es la realidad en el mundo, esa es la realidad aquí en Estados Unidos. Que hay una desigualdad en lo que tiene que ver con el trato de la mujer y el hombre. Y eso hay que romperlo, eso hay que despertarlo. No solamente son las mujeres luchando y organizándose y empoderándose, no, no, no. Tenemos que empoderar nuestras mentes, los gobiernos, los pueblos, los seres humanos. Tenemos que abrirnos todos y dejar de ver a la mujer diferente que al hombre. Pero también romper con el trato que se le da a la mujer en muchos lugares. Romper con la violencia doméstica. Romper con el sentido de propiedad que se crea y que se creen mucha gente, muchos hombres, sobre sus mujeres. Y es penoso, es penoso las cosas que pasan en muchos de los países nuestros. Es penoso donde inclusive muchas mujeres van a poner quejas porque la violaron, porque hubo una violación estatutoria y por el contrario. Yo oigo decir, y vi en mi juventud inclusive, como, ah, bueno, por si él fue quien la violó, entonces hay que buscar la forma de que se case con ella. Cuando digo violación, está hablando de eso, de violación estatutaria, de usted estar abusando de menores y de cosas. Y lo casaban con un demonio. Porque esa es la percepción que hay en nuestra sociedad. Y entonces nuestra sociedad tiene que cambiar. La mujer que no se puede cortar el pelo porque el marido no quiere que se corte el pelo, que no se puede afectar las piernas porque el marido no quiere que se afecte las piernas. Y ese cuerpo es de la mujer. Y esa es una realidad que está latente en muchos de nuestros países. Entonces hay mucho que hacer todavía. Yo creo que este mes de la mujer debe servirnos a nosotros para educarnos, para empoderar nuestras mentes y conocer un poco. Vamos a conocer un poco más acerca de eso, acerca de la historia de las luchas que han librado las mujeres a nivel mundial. Veamos un siguiente video. Gracias. 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 luego. Gracias. Gracias. La corrupción. La corrupción se lleva el dinero de los pobres, se lleva el dinero de los trabajos, se lleva el dinero de la salud, se lleva el dinero de la educación. Donde solo quien sea, la corrupción hay que combatirla. Pero antes de la corrupción. Yo quiero hacerme eco ante ustedes de un gesto muy bonito que pasó en la República Oriental de Uruguay el domingo pasado, el día primero ya terminó los cinco años de gobierno de José Pepe Mujica. Pepe Mujica, durante estos cinco años, un ex dirigente sindical, un ex guerrillero que dejó la guerrilla para entrarse a participar en la política y llegó a la presidencia de Uruguay y lo hizo con dignidad. Y así como entró Pepe Mujica, José Pepe Mujica, como entró salió. Con dignidad, con respeto, con honestidad, con humanidad, con transparencia en la manera de gobernar. José Pepe Mujica sencillamente le dio clase al mundo del arte de gobernar. Pero más que todo, con el mismo cepillito Volkswagen que entró a la presidencia José Pepe Mujica, con ese cepillito se fue. Y la mayor parte de su salario lo donaba, lo donaba a los necesitados. Y se iba a un hospital y hacía su fila igual que todos los pacientes en ese hospital. Porque decían que yo sea el presidente, eso no me está dando a mí derecho a yo estar por arriba de mis otros compañeros de patria, compatriotas. Y el día primero entregó la banda presidencial a Tabaré Vázquez, que ahora es el nuevo presidente por segunda vez del Uruguay. Y ya el martes se juramentó, porque en la ley de Uruguay, los presidentes se convierten en senadores vitalicios. Fuey se juramentó en el Senado y se quedó sentado en el escritorio ahora para trabajarle a la patria desde un curul en el Senado del Uruguay. Y no solamente dio ejemplo, dio ejemplo al Uruguay, sino también que dio ejemplo de gobernar al mundo entero. Dio ejemplo a la colección de corruptos del mundo. Porque por la mente de Pepe Mujica ni siquiera asomó el fantasma de la reelección que tanto daño hace en este mundo, que tanto daño hay. Sin embargo, mis amigos, no quería yo que se me fuera la oportunidad, porque eso es un ejemplo. Eso es para que vean que no todo está perdido. Y se fue allí y dijo, y el que crea que no va a retirar, está equivocado. Porque yo voy a seguir trabajando, porque la gente necesita que yo trabaje. Y con una popularidad altísima, una popularidad altísima, no solamente en Uruguay, sino también una popularidad a nivel mundial. Pero un hombre sencillo, un hombre con los pies en la tierra, un hombre de carne y hueso. Hubo por ahí una organización internacional que le ofreció muchísimo dinero para comprarle el cepillito azul. ¿Sabes lo que dijo? ¿Cómo voy a vender este cepillito si me lo regalaron mis amigos? A mí no tenía nada. Hicieron una colecta para regalarme este carro. ¿Con qué le salgo yo a mis amigos? Diciéndoles que yo le vendí a un coleccionista el cepillito Volkswagen que ellos me regalaron. Así que gracias, Pepe Mujica, por enseñarle a este mundo que se puede estar en política y se puede ser honesto. Mis amigos, respecto a la corrupción que yo estaba hablando ya en el otro lado, en el día de ayer, en el día de ayer fue condenado. Para que ustedes vean que la corrupción no tiene bandera. El día pasado, hace alrededor de un mes, ¿verdad? Ahora está siendo investigado el presidente de la Cámara Baja, el presidente de la Asamblea, Charlie Silver, que puede enfrentar muchísimos años de cárcel porque a través de muchos años estaba usando su puesto para gestionar millones, haciendo una doble función, con un conflicto de intereses. Sin embargo, déjenme decirle a ustedes que ahora es un republicano. El republicano de aquí del Consejo Municipal, ex concejal, Dan Halloran. Y estoy además haciendo hincapié de esto porque ya habíamos hablado de esto. Me gusta darle terminación a las noticias. Ya hace unos meses, cuando cayó el preso, este Dan Halloran, que cayó junto con Malcolm Smith, ahora fue que llegó, fue condenado recientemente y ayer le dieron la sentencia ya. Quiere decir que tiene que durar 10 años de cárcel. Y eso es para que ustedes comanda la política. Y eso lo digo siempre para aquellos que creen que la corrupción nada más está allá en los países nuestros. En todo sitio hay corrupción. En Europa, aquí en Estados Unidos, en muchísimos lugares hay corrupción. Este señor no sabía que estaba lidiando con agentes encubiertos del FBI. Y esos agentes encubiertos estaban dándole, ¿cómo le llaman? En la República Dominicana le llaman el macuteo, ¿verdad? Dando dinero a él para favores. Uno o dos de esos agentes del FBI se hicieron pasar como que eran agentes de real estate, que ellos vendían propiedades y ellos querían darle un dinero para que él le consiguiera fondos para ellos desarrollar su trabajo de bienes raíces en el lugar. Y él estaba dando 15 mil dólares a ellos porque él iba a gestionar muchísimo más que eso. O sea, como una lotería. Tú entras tanto y yo te doy tanto. Y una de las cosas, una de las expresiones que el concejado Halloran usó con los agentes del FBI fue eso. No se preocupen, que eso no es nada. Todo el que está en política está en esto. Porque el dinero es la grasa que mueve la rueda de la política. Y eso es lo que ha estado sucediendo en Orban y aquí mismo en el Consejo Municipal donde han caído muchas personas por la corrupción. En el mismo Congreso de los Estados Unidos. Y es que la corrupción no tiene frontera. La corrupción no tiene partido. Igual hay demócratas corruptos como hay también republicanos corruptos. Aquí vemos a uno. Y este republicano, aparte de que estaba con esa gente tratando de dándole prebenda, recibiendo prebenda para poder beneficiarlo a los supuestos bienes raíces que eran agentes del FBI. También, como había muchos candidatos del Partido Demócrata, entonces Malcolm Smith sabía que no tenía posibilidad porque estaba Christine Quinn, porque estaba Bill de Blasio, porque estaba Wiener, estaba también John Lue, había muchísimos candidatos. Thompson. Entonces dijo, bueno, pues yo quizá me puedo colar por los republicanos, pero ¿cómo yo hago? Entonces estaba negociando con este muchacho, con este señor, para que él le pagara a los directores de distritos republicanos. Él empezaba a invertir como 80 mil dólares para comprar la candidatura a la alcaldía por el Partido Republicano. ¿Y dónde vamos a llegar? Hoy, o en el día de ayer, lo condenaron ya a 10 años de cárcel que va a durar Dan Haddoran por producto de esto. Ahora falta Malcolm Smith, que ya fue culpable, pero sin embargo, no lo han sentenciado todavía. Ahora va a venir la sentencia para Dan Haddoran y entonces veremos cuántos años le van a cantar a Dani, a Malcolm Smith. Así que, mis amigos, también, y lo de hablar, lo de hablar del presidente de la Asamblea Estatal, de Shirley Silver, todavía, eso no se sabe, se está averiguando, él dice que va a demostrar su inocencia. Vamos a ver cómo lo hace y vamos a ver en qué sucede eso. Por eso, está haciéndole daño a la política, eso le está haciendo daño a la gente que no quería votar. Mire qué porcentaje tan bajo está participando. Yo creo que Wolvan tiene que hacer algo. El gobernador Cuomo tiene que volver a retomar una investigación seria acerca y establecer éticas, éticas claras que condenen la corrupción en el Estado de Nueva York porque de lo contrario esto va en detrimento de los partidos, esto va en detrimento de la política que lamentablemente es peligroso porque a través de la política que se nombran los funcionarios, los legisladores, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, ese es el instrumento que el sistema democrático tiene establecido. Entonces, ¿cómo podemos desacreditar y corromper lo que ordena la sociedad? Esperemos que tomen otras medidas. mis amigos, yo, vamos a pasar a la promo si la tiene la gente nuestra allí en estudio, entonces, luego, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el ObamaCare en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. y más adelante hablaremos de los bochinches que hay en la República Dominicana con la corrupción, pero también con el don Quirino Ernesto Paulino. Volvemos. Punto de Vista es muy importante para mí. Comunicar, empoderar, obtener conocimiento, practicar el jornalismo independiente, comunicar sin control corporal o político. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de Vista en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, Estación de Cable de Acceso Público de Manhattan. Mis amigos, en la continuidad del programa, quiero hablarle a ustedes porque es bueno estar alerta y saber lo que está pasando. Después que fue aprobado en el Congreso el ObamaCare, después que entró en efecto ya el año pasado, hay muchas personas, está hablando de millones, millones de personas que no tenían seguro, que no tenían posibilidad de tener seguro y que a través de subsidios que están ofreciendo los estados, esta gente, estos millones de personas están hoy por hoy siendo atendidos, recibiendo chequeos ellos y sus familiares. Es increíble, pero cierto, que antes de ObamaCare en este país había más de 50 millones de habitantes sin cobertura médica. más de 50 millones de habitantes sin cobertura médica. Sin embargo, aquí hay muchos sectores de este país que no le importa, no le importa reforma migratoria porque entonces no van a poder sacar beneficio de los indocumentados como lo sacan ahora, no le importa que esto beneficie a la mayoría, no le importa que el Dream Act le ayude a esos millones de muchachos que están aquí, que lo trajeron pequeñitos, que son parte de este país pero que no pueden ir a la escuela por no tener documentos, por eso se oponen al Dream Act. Asimismo, aquí hay sectores que le vale madre que esta gente se estén beneficiando con un seguro de salud para ellos y su familia y no descansan y han tratado en el Congreso decenas y decenas de veces de destruirlas la ley de salud que es lo que le conocen y le han puesto como nombre ellos mismos y Obama se lo celebró y se lo sigue llamando Obama Kea pero el nombre de Obama Kea se lo pusieron ellos pero Obama Kea es parecido a algo que los mismos republicanos se inventaron en Boston cuando el gobernador era republicano ellos se inventaron el seguro médico del estado de Boston y vieron que eso era bueno y funcionó y es más o menos lo que Obama ha hecho a nivel del país entero pero estos enemigos no descansan ahora mismo en el día de ayer por 80 minutos estos conservadores ultra conservadores defendieron la idea de que sea destruido de los Obama Kea porque ellos no creen que esos subsidios deben ser aplicados en todos los Estados Unidos porque eso no es bueno para los estados que esta gente pobre tenga usando recursos para cubrir su seguro médico y mucha gente mucha gente se preocupó porque se mostró no que hay una decisión de la Suprema Corte se demostró en la manera que ellos preguntaban a los jueces en la manera que se expresaron en medio de la exposición de quienes fueron a defender la posición de que se elimine el Obama Kea o que se restrinja en muchas de sus partes yo entender que los jueces de la Suprema Corte están bien divididos respecto a este tema y yo lo que puedo decirle a ustedes porque lo sé porque mucha gente alrededor mío hoy por hoy se beneficia del Obama Kea es más me beneficio yo yo me beneficio y tengo un seguro tengo uno de los mejores seguros gracias al sindicato que pertenezco sin embargo bajo las leyes del fondo que gobierna el seguro que yo tenía o que tengo por más de 26 años mi hija o mis hijos solamente podían estar en el seguro hasta los 23 años demostrar después de los 18 que estaban en la universidad full time a tiempo completo en la universidad para poder estar en mi seguro y así son la mayoría de los seguros sin embargo el Obama queda la oportunidad de que sus hijos estén ahí hasta los 26 años sin importar qué sin importar si están estudiando o si no están estudiando y esto es importante porque inclusive lo que han estudiado aquí hay un montón de gente que lo que han sido es estafados por el sistema porque lo han lo han graduado lo han gastado miles 70 mil 80 mil 100 mil en carreras que hoy no hay trabajo para ellos sin embargo a los 6 meses tienen que empezar a pagar esos préstamos y sus créditos están dañados y no aparecen los trabajos de la carrera que estudiaron qué pasaría si no hubiera cobertura médico para ellos que hoy gracias al Obama que hasta los 26 años pueden seguir ellos en esa cobertura y hay muchas otras cosas yo conozco mucha gente que estaban aquí hace años que trabajan pero no ganan suficiente para comprar un seguro y gracias a la oportunidad que le dio Obama que hoy tienen un seguro pagando muy poco y hasta nada dependiendo de lo que gane entonces cómo pueden aparecer gente en contra de beneficiar a la mayoría porque eso que está pasando aquí aquí en este país hay un 1% que es el que se sale con la con la mayor parte un 1% y todo lo demás que queda nos lo tenemos que repartir en un 99% lo único malo es que ellos están bien despiertos y ellos compran medios de comunicación y ellos compran lo que tengan que comprar compran puestos políticos compran congresos compran cámara baja compran cámara alta compran gobernaciones compran todo lo que tengan que comprar y para nuestro esto hay muchísimos botones pero nosotros el 99% en nuestra gran mayoría seguimos dormidos seguimos pasivos seguimos indiferentes a los cambios que tienen que ocurrir para nosotros poder sobrevivir en este país que aunque a ustedes le digan y le repitan todos los días liberty and justice for all eso está en palabra porque la realidad está diciendo otra cosa que esa libertad y justicia para todos eso es más que una poesía que nos repiten en las escuelas y nos lo repiten en muchísimos sitios porque nos está dando en la cara que hay desigualdad hay desigualdad de empleo hay desigualdad de oportunidades hay desigualdad de 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 lo que ganamos hay desigualdad de los servicios que recibimos dependiendo de donde usted sea de donde usted viva de que color usted sea y el estatus económico y social al que usted pertenece eso no ha podido ocultar nadie porque es la realidad la que dice eso vamos a ver que pasa en la suprema corte con este tema de el obama care famoso este que sin embargo aunque esté beneficiando a mucha gente sigue teniendo enemigos sigue teniendo enemigos en el congreso de Estados Unidos sigue teniendo enemigos fuera en los sectores económicos en los sectores financieros y muchísima gente como cotorra repite cosas que oye y le suenan bonito por eso hay que tener cuidado yo siempre le digo a la gente tenga cuidado con estar lo oí en la televisión lo leí en el radio lo leí en el periódico lo oí en el radio lo vi en la televisión lo dijo el periodista tenga cuidado porque mire le voy a decir una cosa en dos oportunidades estudié cuando estaba jovencito de 18 años me gradué del instituto profesional de periodismo y locución porque traía eso en la sangre y después entré a la escuela de comunicación y yo le puedo decir a ustedes que muchos de mis compañeros y muchos de los comunicadores del mundo sirven a intereses especiales y los ponen a ustedes a oír y a repetir la cosa que a esos sectores especiales le interesa y mírenlo con la corrupción mire como no lo hacen con la corrupción y nos hacen creer cosas que no son y nos ponen a repetir y nos ponen a dormir que logran mire yo les decía a ustedes ahorita que iba a ir de la corrupción de aquí iba a ir a la corrupción de allá en esta semana o hace unos días verdad hemos visto como se ha estado dilucidando el tema de corrupción donde no se explica como Félix Bautista un senador que no es senador porque él quiso ser senador es senador por juego político porque el que estaba en el puesto de él también antes porque esto es un asunto endémico el que estaba que era el encargado de ingenieros el encargado de supervisión de obra del estado Hernán y Salazar cuando Hipólito Mejía porque ese es un departamento que maneja muchos millones porque es el que asigna las obras las carreteras los trenes todas las obras que se hacen y ahí hay muchas manipulaciones y antes de Hipólito irse a Hernán y Salazar hubo que buscarle en San Francisco Macorí que reduciara el senador para que entonces le pusieran el puesto a Hernán y Salazar porque tenía que tener inmunidad para protegerse y así mismo hicieron con Félix Bautista que fue encargado de la obra del estado en el primer gobierno de Leonel Fernández en el segundo de Leonel Fernández y en el tercero de Leonel Fernández y bueno vamos a ubicarnos ya vamos a ponerte como senador y eso sucede y todo el mundo se hacen los locos y los periodistas se hacen los locos y la gente se hacen los locos y por qué y dónde es porque tiene pruebas porque él puede demostrar que eso es como hizo su fortuna una fortuna de más de 30 mil millones o sea el caso que se está dilucidando en el Congreso en la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana envuelve más de 30 mil millones y él tiene propiedades más de 13 mil millones y él se da el lujo de darle 200 millones a Martelí para campaña en Haití y va y le da para campaña en Panamá y da para campaña en Perú y sucede que este hombre quieren que el que distribuía las obras del Estado se dio el lujo de crear como 15 compañías de construcción y cuando iban a hacer licitaciones para repartir esas obras la empresa tal la empresa tal la empresa tal la empresa tal oye pero están haciéndolo muy bien mira como hay muchas empresas que participan en las licitaciones y sucede que todas las empresas eran o un 90% las empresas eran de Félix Bautista y sus socios y eso no es corrupción y eso no es corrupción y cómo se llama eso y Félix Bautista aparece como donante en en Funglode en tres días hay una oportunidad que lo presentó Guillermo Moreno en un libro ahí donde en tres días en cada día donó Félix Bautista a Funglode 15 millones y que en tres días donó 45 millones donó a Funglode señores y traigo esta colación porque entonces nos estamos haciendo los locos todos porque a nadie le importa eso y los medios de comunicación le dan le dan en alto a eso pero este hombre le tocó al fiscal cerrar el argumento de la fiscalía que representa ¿verdad? el ministerio público representa al público este hombre se da el lujo en una suprema corte de decirle al procurador general que está hablando que representa al ministerio público oye tú oiga en la suprema corte oye tú irresponsable no te vayas quédate que yo quiero que tú te quedes para que tú oigas todo lo que yo voy a decir aquí ese es el acusado no te vayas irresponsable para que tú veas diciéndole está acusándolo a él presentando su caso entonces estos señores yo lo traigo a colación para que veamos que esta gente no solamente están irrespetando la suprema corte de justicia irrespetando la institucionalidad de las organizaciones del estado sino que la están asqueroseando porque y yo le decía a ustedes hace como dos años en este programa el peligro que había de poner tanto poder en un solo hombre a Lionel Fernández lo convirtieron en un emperador Lionel Fernández es el dueño de la constitución entre él Iván Amaronado hicieron su constitución como le dio la gana Lionel Fernández es el dueño de la suprema corte de justicia porque todos esos jueces son amigos y responden a Lionel Fernández Lionel Fernández es el dueño del tribunal constitucional porque él designó como le dio su gana a los jueces vaya y vea quiénes son los jueces del tribunal constitucional son gente que ni siquiera son fieles al PLD son fieles a Lionel Fernández Lionel Fernández es el dueño de la junta central electoral Lionel Fernández es el dueño de prácticamente todo el sistema judicial de la República Dominicana porque él los reorganizó y los reasignó a su gusto entonces ahí vemos los resultados ahora mire que todo poderoso que el juez que está juzgando a Felipe Bautista es Mocoso Segarra que es dirigente del PLD que es el comité central del PLD que es el que estaba en el puesto de Jenny Berenice Reynoso y ahora es el juez de la Suprema y él es el que está juzgando usted sabe a quién está juzgando a su jefe político porque el que está sentado en ese en ese banquillo de los acusados usted sabe quién es aparte del senador es el secretario de organización del PLD pero el que lo está acusando el procurador de la República por más de esencia que esté mostrando que es un alto dirigente del PLD y del comité central del PLD que fue hasta candidato presidencial precandidato presidencial del PLD que hay gente que dice que va a ser precandidato presidencial en las próximas elecciones entonces miren que miren que polifacético es el partido de la liberación dominicana lo acusan gente del PLD lo juzgan gente del PLD y el acusado es gente del PLD y usted no ha ido a decir que no se puede ser juez y parte vamos a ver en qué termina porque para mí eso es un teatro ese es como un entremez en medio de este gran teatro que es el desastre que está viviendo nuestro país en todos los aspectos en todos los aspectos entonces una sociedad no puede seguir así y nos emboban por eso nos emboban con temas nos emboban con temas de los haitianos nos emboban con temas de tal cosa nos emboban con allí y se vuelven que peroratas y a la gente como que no le importa nada déjenme decirle algo mire con Quirino para los que no saben quién es Quirino Quirino Ernesto Paulino Castillo es un señor que era teniente en el sur teniente de un puesto en el sur y como que sucede como le pagan tan mal a los militares en la república dominicana los militares desde el policía hasta el general se involucran y miren lea la noticia abra secuestro quién encontraron el culpable un militar sicariato quiénes son los que están matando a los choferes y están matando a aquellos por paga militares y qué esperamos de un policía que gana 5 mil pesos y 6 mil pesos qué esperamos vaya a un restaurante para que usted vea en la república dominicana que una comida una noche se van 4 mil y 5 mil pesos usted me dice que lo que se gana en una noche un restaurante es lo que gana un policía al mes poco están haciendo ellos poco están haciendo ellos y le voy a decir la verdad ese policía gana 4 mil 5 mil y 6 mil pesos pero tenemos funcionarios que ganan millones hay funcionarios vaya los documentos son públicos vaya al departamento donde se reportan los salarios de la gente de la República Dominicana hay gente que gana hasta 2 millones hay gente que están hay gente que están retirados con 700 mil y 500 mil cuando un pobre barrendero de calle de un ayuntamiento tiene que pelear la vida entera y sacrificarse para un simple una pensioncita de 4 mil y 3 mil 500 pesos entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? sucede que este Quirino que llegó allí que llegó a República que era un teniente luego no sé cómo dicen mucho que cayeron unos paquetes de drogas en el distrito de él y los campesinos dijeron oye cayó una cosa en mi tierra y él vio que esa cosa la compraban cara eso es lo que yo he oído decir el problema que se convirtió en el más grande traficante de droga de la historia entera y Quirino Paulino lo encontraron encontraron allá un cargamento de 1387 kilos que iba escoltado por dos capitanes de la policía nacional y a Quirino Paulino lo encontró la DEA y lo trajo la DEA y Quirino Paulino vino aquí y habló hasta por los codos y en vez de meterle muchas cárceles fueron nueve años lo que cumplió y todo el mundo porque están jugando con nosotros que si Quirino viene aquí que tú eres loco que si lo matan que no puede llegar que lo van a meter preso ahora Quirino se apareció Quirino le tumbó el show al discurso del presidente porque se apareció al día después del discurso del presidente sin ton ni son un pobre infeliz policía que lo acompañó hasta la puerta del carro lo vieron ah pues tú estabas cortando a Quirino era votado pero Quirino se fue señores y Quirino ahora sucede que no hay nada entonces jugaron con nosotros y Quirino todo lo que dijo de Leonel Fernández no hay nada Leonel Fernández no le está sometiendo nadie está saliendo a a enfrentar a Quirino por el contrario los abogados de Quirino fueron del procurador general de la república pidiendo una cita porque Quirino quiere hablar y ahora Quirino dice que a dos hijos de dos jueces de la suprema que le busquen sus 32 millones que ellos le cobraron para que no lo deportaran y él lo quiere y quiere 200 millones que supuestamente Leonel Fernández tiene y vean los periódicos de hoy donde dice el secretario de la junta central presidente de la junta central electoral que dice que Quirino es un hombre con todo su derecho y que puede hasta ser candidatos y vean como el pueblo de Elías Piñas se tiró a la calle pidiendo a Quirino que sea electo para lo que sea por ello quieren que Quirino vaya en auxilio de ellos como síndico como congresista como senador como lo que sea y ahora entonces andamos mal y andamos mal porque eso es lo que estamos aprendiendo de este sistema político que estamos viviendo sistema corrompido un sistema dañado un sistema podrido el PUS está saliendo por los cuatro puntos cardinales en la República Dominicana y después me dice uno uno de los funcionarios diplomáticos dominicanos de aquí en Nueva York oye que con el respeto que te tengo porque es que tú destacas las cosas negativas y yo estaba hablando de los policías como tú vas a estar sacando nada más las cosas negativas del país y porque mira porque tú puedes hablar de otra cosa y no de los pocos que ganan los policías le dije ¿sabe qué? porque me duele porque yo trabajo para eso para defender los trabajadores y me duele que ganen un sueldo de miseria estos policías que tengan que ser empujados al crimen y a la delincuencia cuando hay un bando de sinvergüenza que cobran millones sin trabajar que cobran miles cuántos diplomáticos o pseudo diplomáticos sin capacidad hay aquí en Nueva York y en todas las embajadas y consulados de República Dominicana en el mundo muchos de ellos ni siquiera asisten ni pasan por ahí y cobran sueldos de muchísimo dinero sin trabajar entonces eso es lo que duele eso es lo que da vergüenza eso es lo que tiene nuestra sociedad corrompida y dañada y el crimen y el narcotráfico y el sicariato se están apoderando de nuestras calles por eso hay que despertar y olvídese de lo que usted está oyendo en los periódicos y en las emisoras y en los canales que la gran mayoría de eso están dirigidos por sectores muy especiales mis amigos yo quiero agradecerle a ustedes su participación con nosotros cada semana quiero agradecerle a ustedes su apoyo que nos llamen que nos expresen sus intereses vamos a concluir hoy una vez más bajando los ánimos verdad y hablando de este mes de la mujer y el domingo felicidades a todas las féminas en el día internacional de la mujer cerramos con este video y el domingo ¡Suscríbete al canal! You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are love, and you are worth dying. Regardless of who you think you are, whether you model in a magazine, or you model pottery with grandma, whether you're on the hot list, or the not list, whether you're head cheerleader, or a high school dropout, whether you're Miss Popular, or you've never had anyone you could call a friend, whether you love yourself, and love your life, or you can't stand to look in the mirror, and you feel as if everything in your life is falling apart, whether you're such a winner, or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are. The reality is, is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful, and strong, and capable. Read about the women in the Bible. Esther, Ruth, Martha, Mary, these women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power, and that same strength, and that same world-changing capability, and your responsibility is to find that woman, and to set that woman free. This is who you are. And any voices in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear them, this is what you say. You say, Nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things, by the Creator of all things, for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome! And please, don't you forget it. I am awesome! I am awesome! I am all right, and I am awesome. As you know, I am a teacher and I am a teacher and I will be able to read you to. I am a teacher and am a teacher. I am a teacher and at the beginning of the Bible, I am a teacher and I will be able to read you. Gracias por ver el video.